En la sociedad, somos los pilares que sostienen a las familias y al país entero, motivadas por el amor y la pasión. En lo individual, ciudadanas valientes, construyendo el futuro con el poder de nuestras manos y nuestros corazones. En lo laboral, eslabón clave para la procuración de justicia en el Estado, tarea exigente que cumplimos con orgullo y compromiso. Y juntas, juntas somos un motor. Ser mujer significa mover al mundo.